Amigos, fui al pueblo y miren lo que traje Si conocen este pan Y para qué es Y qué voy a hacer con él Este pan especial ¿Y qué es esto? Soque, como dijo mi hijo Gonzalo Soque, queso Ay, qué rico queso ¿Para qué lo quiero? Voy a ocupar el queso, jitomato y cebolla Ay, como si fuera a ser huevos estrellados O en torta O qué, huevo ranchero Bueno, van a ver Este pan está A ver Rico Y, huevo, huevo Y, huevo, huevo Bueno, pues vamos a empezar amigos Vamos a empezar Echar pedacitos aquí para Para dorar He hecho capirotada como unas, ¿qué? Como dos ocasiones Y no, me ha salido Por ahí en los comentarios Me dijeron Don Ángel Este, ponga En su cazuela Ponga en su cazuela Este Con agua Y, ponga Piloncillo Ahí está haciendo un calor tremendo amigos Mucho calor Que está haciendo Calor tremendo Tremendo el calor De lo que no No, ni idea Híjole Amanece con frío Y terminamos así Caloroso, caloroso Hay que dorar el pan Y luego voy a hacer Eso que me dijeron amigos Gracias Son los de mis suscriptores O suscriptoras más bien Que me dijo Don Ángel Póngale agua a la cazuela Con piloncillo y canela Y va a ver Y ya de ahí Remoje el pan O si no pone el pan Y ahora sí Ya en la cazuela Ahí de la barra Le va echando el juguito El juguito Para que le salga rica Y yo lo voy a hacer de agua Porque así me gusta Al estilo De mi mamá Que ya no está aquí conmigo Que ya no está presente Al estilo De mi mamá Que ella nos hacía esto Y así la voy a hacer Primeramente Dios Ojalá que me salga Ojalá que sí Pues el pan ya se está dorando Miren Ya se está dorando el pan Ya va muy pronto Lo vamos a hacer Este Ya que esté listo Para echarlo Ahora sí a la cazuela Vamos a picar el pan O mocharlo en trocitos Así miren Así lo vamos a acomodar Listo para ponerlo Ya casi terminé De dorarlo Ya casi terminé De dorar el pan Ahí está Ahí está otra tanda De pan miren ¿Está haciendo pan o no? Sí Voy a hacer capirotada Mijo Ok Como lo ves Bueno amigos Pues yo aquí le voy a poner Este ¿Qué serán? Cinco piloncillos Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y de canela Pues una vez Todo se lo voy a poner Vámonos Que salga De buen sabor Vamos a echarle otro Dejenle echarle otros dos más Piloncillos Vámonos Ahí está miren Yo eso le voy a poner Así así como está Ya ustedes Tendrán Otras ideas Mejores que yo Claro Como amas de casa Tienen mucho mejor Que ni yo La verdad que sí Y más rico Ahí está el pan Listos Tengo ganas Va a ser de agua Y aquí tengo Miren también Ya las ¿Cómo se llaman? La nuez Y las pasas Pues aquí están Vengo preparado ¿Y qué creen Que voy a hacer Con estos chiles Que están aquí Para teñir? Ya sabrán A continuación En el siguiente video Lo van a ver Ahora sí Ya está listo Miren Piloncillo Canela Y todo Listo Para hacer La capirotada Que tantas ganas Tengo yo De capirotada Yo lo voy a retirar Porque esto ya está Vamos a ponerla aquí Ay huele tan rico Esta cosa De lo que no tiene ni idea Mira nomás Qué dulzura Primo Está calentísimo Yo siempre le pongo Amigos Este Esto Tortillas así Miren así Con una No Con esa tiene Para que Se queme primero La tortilla Y lo demás Pues ya no se quema ¿Verdad? Como el pan Y todo eso Pues llegó la hora De remojar el pan Amigos Vamos a empezar A remojarlo Así Miren Así Así me dijeron Así me dijeron Acuérdense Así una remojadita Leve Vámonos Así lo vamos A ir acomodando Más Qué chula De pan No pues es Es el tiempo especial Para el pan Ahorita Ay está caliente Está súper caliente Pero no le hace Sale muy bueno Ahí está Lo agarro así Con las manos Porque si uso Unas pinzas Se me desbarata Por eso Lo hago Uso las manos Para que como está Un frágil El pan Y remojado Ya sabrán Ahí le llevamos Miren Ahí vamos a acomodar Una buena tapa Bueno ahorita Pues ahí está Como les dije Al principio Que para qué Quiero el queso Que para qué La cebolla El jitomate Bueno Ahorita van a ver Lo que voy a hacer Hay que ponerle Nuez Así Pura nuez Este Chulada Una capa Y vamos a ponerle También Es una capa De De estas Una capa Ahora vamos a ponerle Ya tiene pasas Tiene Ahora Vamos Y tomate Ahí está Queso Miren Es lo que les digo La cebolla Ah pues ya le puse cebolla Hay que ponerle Más cebollita Miren Así es como Que van a ser Son enchiladas O que No No son enchiladas Así lo vamos a hacer Como lo hacía mi mamá Pues vamos a echar Otra tanda Vámonos Así con la mano Acá las traigo Bien limpiecitas Súper limpias Otra tanda Vámonos papá Otra tanda Y la misma operación Vamos a hacer Eso Vámonos Todo de una vez Que no quede huella Que no Que no quede huella Ahí está Y rapidito Vámonos con el otro Jitomate Así Ay me faltó Más jitomate Esto es rápido Amigos Muy rápido ¿Qué es esto? Cebolla Recuerdos de mi mamá Ya no está aquí conmigo Como ya les dije Recuerdos de ella Hombre Me dejó esto Como herencia Más que eso Claro Vámonos Ahí está Uy falta todavía Otra regadita De pasas Vámonos chiquito Así mero Es eso Que no te duela La mano Vos del rancho Que no te duela ¿Dónde la nuez? Aquí está la nuez Vámonos La nuez Y la silla Ahí está Uy Y ahora Vamos a darle Una rociadita De esto Ahí está Yo pienso que con eso Y la canelita Que se le queda Aquí de una vez Así Ahí de lujo Vámonos Y la vamos a poner Acá arriba Ahí está Ay Dios Son las ganas Tantas ganas Que tengo yo Esta cosa De lo que no tiene ni idea Aquí está ya En la lumbre La vamos a tapar Con un plato Porque no tengo papel Aluminio Con este Miren Con este Aquí Ahí está Listo Uy Para que quiero Papel aluminio Con eso Mis amigos Ahí está Espero que les guste Ay el humito Huele tan rico Huele a canela Piloncillo Pasas Nueces Y tomate Cebolla Y queso Soque Pues ahora Vamos a hacer Otro movimiento Vamos a poner la Una cazuela Aquí Como si fuera Horno Que fuera un horno Miren así Como si fuera horno Andale Que agarre el calorcito De las brasas Y con eso va a tener Voy a sacar Voy a sacarla Amigos De una buena vez Vamos a ver ¿Qué tal va a estar Leobardo? Yo pienso que va a estar Sabrosa Aquí está Leobardo Listo para A ver A ver ¿Qué tal va a estar Esta? Vamos a ver Leobardo a ver ¿Qué tal? Con cuidado ¿Está caliente? No Ábrela Ándale Oh Leobardo Mira ¿Qué tal? ¿Eh? Mira nomás Ahí está Pues vamos a ver ¿Qué tal Leoba? Ándale Leobardo A ver Aquí está el tenedor Sírvete Con ganas Lo hice como me dijeron Unos seguidores Leobardo Oh Qué bueno Está bien Así me dijeron Que dorara el pan Que poniera a calentar Agua con este Con ¿Cómo se llama? Con canela y peloncillo Ajá Y así le hicimos ¿Te acuerdas que Además si hacía La capirotada Leobardo ¿Qué le ponía A mi mamá Leobardo Ay Mira Mira nomás Ponle nuez Este Bárbaro Ahora si te lo adornaste Es bonito Mira Con su nuecesita Con sus pasitas Sí Con sus tomatitos Ándale Pues a ver primo Sí Ya me acuerdo Ángel Hay que dejarlo Que se frío un ratito ¿No? Pues sí Sí Un ratito Déjalo Ponlo ahí Porque Que lo llevas Con el vientecito Ajá Y da para que Te lo comas A gusto Mientras me sirvo Yo eh Oh de ver Sí es cierto A ver Ángel Echale Híjole Este Ay Mira Está bien Te quedó bien Aguadita Bien Sí Última hora Leoba Así me salió Sí Como un ove No se ve ¿De ver que sí? De doradita Y le puse tortillas Abajo eh Ándale Le puse tortillas Déjale pongo Jitomatito Y jitomatito Que siempre La cebollita Y otro pan Y otro pan Mira este Y este jitomatito Que también Está bien Súper rico Muy bien Ah Tráeme el otro plato Que está Una cuchara Por favor A ver Leobardo Ahora sí Está frío Ahí está el tenedor En la cazuela A ver Ándale Para que me saques el hambre Leoba Y sacarle el hambre A las personas Con esta van tres veces Que la hago eh ¿Te vas a echar? A ver Leobardo Echale Eso ¿Qué tal? ¿Qué tal Leoba? ¿Cómo salió? Bien rica Por tercera vez Le he hecho Por tercera vez La primera Yo no sé Como será La segunda Más o menos Y esta Pues sí Mi amá ¿Qué le echaba La capirotada Para el Leobardo Para hacerla? Le echaba también Nueces Pajas Pues le ponía agua Porque no tenía Para leche En aquel entonces Con agua Y también Estaría bien buena ¿Qué más le echaba Leoba? Jitomatito Canela Quesito también Para que salga bien Dale Eso le puse Cebolla Jitomate Queso Pasas Y nueces Y de todo Pues ahí está Leoba Echale la otra De una vez Vámonos Ay chiquito De mi vida Ya me sacaste El hambre Leoba ¿De ahora voy Yo no o qué? Vente Ahí voy De una vez Para hacerte Compañía Pues hay paraditos ¿No? ¿O quieres sentarte? Ahí está bien ¿Seguro? Ah bueno Pues entonces Deja mi arrimo Yo también Leobardo Para ver Que Ay huele tan rico Huele rico Leobardo Vamos a ver Ay vale Su lado vale Que barbaridad No hombre Mira Buena mano Ángel Gracias Buena mano Dice que tengo buena mano Para hacer la Capirotada Les hablo un poco Recio Para que escuchen Porque a veces Dicen que no se escucha Que no se oye ¿Verdad? A veces No se escucha Pero vamos Estamos hablando fuerte Para que escuchen ¿No leoba? Sí Ay loba Que barbaridad Para mañana Leoba Para mañana Que esté frío Amigos Un abrazo Un besote Donde Ya le di A los Cotorros De plástico Que están Aquí arriba Un abrazo Un besote De la estancia Amigos Como siempre Se despide Su amigo Ángel Gonzalo La voz del rancho Leobardo Ahí me estoy atragantando Si les gustó Este video Dejen su like Compártanlo Y sigan suscribiendo Al canal La voz del rancho Como siempre Porque va a haber Muchas ocurrencias Más sorpresas Todavía Andale Más sorpresas No somos buenos Para hacer estas cosas Pero la lucha La hacemos ¿No leoba? Sí La lucha La hacemos Para que se ve Todo bien Allí está Exactamente Pues cuídense mucho Amigos Un video más Para todos ustedes Gracias Por todo Por todo el tiempo Tan valioso Que nos dan A nosotros Muchas gracias Pues queremos Mucho a todos Y háganla también Para que ustedes También se la saboreen Si la quieren hacer Así Con jitomate Cebollita Queso Pasa Bueno en fin Con lo que le puse yo aquí Ahí me encanta mucho La de agua Más que de la leche Me encanta más De agua A mí sí Como las paletas De agua Ay Me echaste otro Bien bueno Adiós amigos Usámonos Leoba Porque le digo Entonces tú síguele aquí Voy allá hasta hacer Unas cosillas Ahí que me recomiendo Allá abajo Pero tú síguele Tú síguele Nos creemos mucho amigos Andamos bien Yo ando bien atareado Ahorita Haciendo algo acá La vacuna 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 La vacuna